Hola chicos, bueno te han suspendido temporalmente del whatsapp, no te preocupes, no te alarmes ya que esto viene siendo prácticamente porque la empresa de whatsapp pues verifica esos numeritos que utilizan aplicaciones de terceros como el yo whatsapp, el eta whatsapp, el whatsapp plus entre otros y pues empiezan a suspender temporalmente cuentas, gracias a dios aquí a mi solo me suspendieron por una hora, aunque a otros usuarios lastimosamente pues puede ser que ahí sigue definitivamente o por más tiempo, pero también esto tiene que ver porque por si es spam o comparten cosas en grupos que no tienen que estar compartiendo, entonces si tú utilizas el whatsapp normal yo te digo así de sencillo chicos que ten más cuidado con lo que tú chateas y con lo que publicas y con todo ese spam que haces en los grupos, ahora si tu aplicación no es la aplicación oficial sino que ya es yo whatsapp o cualquier otro tipo de aplicación de tercero eso si vas a tener que realizar un backup y bueno en pocas palabras yo te estoy dejando un tutorial en la descripción del vídeo para que vayas y veas cómo crear un backup de todos tus chats que tienes en tu aplicación de whatsapp modificada y cómo poder transferirlos o pasarlos a la aplicación de whatsapp oficial si estás pensando en mudarte nuevamente al whatsapp de la play store el whatsapp oficial pero siempre con todos tus chats así que ve a ese link que te estoy dejando en el comentario fijado dale una oportunidad míralo detalladamente y cualquier duda déjamelo saber en la cajita de los comentarios yo con mucho gusto te estaré respondiendo si eres nuevo recuerda suscribirte y activar esa campanita para estar atento y al tanto de toda la información que estaré publicando nos vemos chicos bendiciones un abrazo a la distancia adiós y y Gracias por ver el video.